Bueno, son 11 y 37 de la mañana y ahora vamos a pasar a otra noticia ya más con el ámbito local que ha sido en esta semana algo importante porque hemos visto desfilar a diversos políticos tanto para defender, tanto como para, digamos, presentar denuncias o ahondar en las denuncias sobre la gestión del gobierno de García en distintas obras públicas y nos estamos refiriendo al trabajo de la mega comisión congresal presidida por congresista Sergio Tejada que ya está a punto de emitir un informe que pondría una acusación constitucional contra García, presidente Alan García y por lo tanto le impediría postular, esa sería una de las consecuencias, a la presidencia en el 2016 y por eso han salido los escuderos, digamos, Mulder, han salido Velázquez Quesquén a decir, ¿sabes qué? Esto está terriblemente redactado, esto es una patraña y no vamos a conciliar y han descalificado el peritaje, etc. Lo que llama la atención es que eran los congresistas fujimoristas que el señor Espadar, el señor Tubino que estaban saliendo a declarar que respaldando de algún modo a la mega comisión de pronto parece que se voltean y iban a votar en contra. ¿Cómo la ves Raúl? Bueno, sí, el informe ya está listo, ¿no es cierto? Para ser votado. Claro, iba a ser votado, creo que es el juez, ¿no? Y se produjo una reacción que es exactamente idéntica a la de Raúl cuando era miembro de la comisión a votas investigando los petróleos. Que Raúl incluso era hasta banderado de la comisión, iba, hablaba. Interpelaba a Castillo, lo acusaba. Claro, en las preguntas a Castillo fue muy agudo y todo. Y de pronto, el día en que se iba a votar, Raúl declaró que no, que ya había firmado el dictamen con los otros, que no había base para acusar a Castillo y todo esto condujo a que finalmente el dictamen fuera rechazado y hasta hoy tengamos esta tremenda confusión respecto a qué pasó con los petróleos, que además se asoció a toda una maniobra, maniobras en el nivel fiscal, en el nivel judicial, que fueron terribles, ¿no? Pero el soporte le dio que el informe de Aguataz no se aprobara. No se aprobara, efectivamente. Pero aquí vamos al hecho de que se repite un esquema de los fujimoristas, que es un esquema que además pone al fujimorismo no en el papel de partido que lidera, sino de partido que sostiene al APRA, el que lidera es el APRA, los lúcidos ahí son Velázquez y Mulder, impresionante, porque los otros se ponen detrás. Y si uno mira, el Palaro es el que está tratando de sacar la ley Santos, si es la ley para que los presidentes regionales que se adhieren a las protestas sociales puedan ser procesados y sacados por el jurado de elecciones y no por la vía judicial, ¿no? Y no después de probar el delito, sino simplemente como un asunto administrativo, ¿no? Y Tuvino está haciendo un papel a los Yampietri. Si Yampietri viene del fujimorismo y se pasó al APRA, ¿te acuerdas si después se hacía el enlace con la Marina? Tuvino. Tuvino está haciendo la cosa desde el lado de los fujimoristas, pero igualito, haciendo la relación con el APRA y con la Marina. ¿Y por qué la relación con el APRA? ¿Por qué? ¿Por qué si ya no son gobierno? Bueno, el triángulo Marina, Marina, fujimorismo y APRA, es lo que debería preocuparnos, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Porque la Marina dentro de la Fuerza de la Marina... ¿Pero es APRA o Alan? Bueno, es una relación con el gobierno de Alan García, con Alan García. Marina, Alan y el gobierno de Alan y fujimorismo. Por supuesto. Que además tiene que ver con el hecho de que ahora la Marina controla el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. O sea, no es poca cosa de Alan. Sí, claro, porque han sacado de ahí al ejército, ¿no? En el gobierno de un miembro del ejército tenemos a la Marina, que además ha copado todo el Comando Conjunto. Entonces, allá hay movidas militares que, bueno, son otro tema. Pero ahora, como la mega comisión, lo crítico acá es que se ha hecho explotar, se ha hecho dudar del trabajo de la comisión por la maniobra de los fujimoristas, junto con este UOM, que viene a ser una especie de topo del APRA, que salió elegido con PPK, pero que ha sido antes congresista priste, que actúa como un pro-aprista todo el tiempo en la comisión, donde supuestamente el APRA no participa, ¿no es cierto? Entonces, es una comisión en la que no hay miembro del APRA que sale quebrada por los miembros pro-apristas que tiene la comisión, entre ellos los fujimoristas. ¿Y qué es lo que están discutiendo? Lo que están discutiendo es los desbalances en los colegios, en los llamados colegios emblemáticos. La remodelación de los grandes unidades escolares. Y mira, aquí empieza una cosa, se acaba de conocer la noticia de que los registros públicos han prorrogado el mandato del decano del Colegio Nacional de Ingenieros, que estaba vencido en diciembre por estatutos y que no hubo, y que falseó congresos, que todo eso estaba trabajando. ¿Quién ha hecho sacar esta resolución en registros públicos que confirma al... o sea, un mes lo confirman, el otro mes lo confirman, ahora estamos en que lo confirman. Y esto, a su vez, ha servido para que Fernando Muñoz se vaya sobre el decano de Lima, que sí está electo, ¿no? Y que es el que ha hecho el informe peritaje. Entonces, hay un plan para desconocer el peritaje. Pero también desprestigiar a quien lo hizo, a la autoridad. Claro, claro. Entonces, todo esto es tremendo. Y ahora, y vas de ahí... Ahora, este peritaje mostraba un desbalance. Claro, eso mostraba que la empresa de H.M.O., la misma que está acá en Comas, en el proyecto Coyique, ¿no? Este, que además nadie sabe cómo tuvo tanta suerte para que le dieran casi todos los colegios y que le dieran también el Estado Nacional, le dieran un montón de obras. Además, tanto es así que se ha inventado que el dueño de H.M.O. es amigo de Alan. En realidad, Alan es amigo de Beto Graña. ¿De Graña y Montero? Sí, Beto, no Beto Graña. No, Beto Graña. José Graña, de Pepe Graña, quería decir. Claro. De Pepe Graña, que era el que tenía el proyecto, pero como de H.M.O. se lo gana en el Tribunal Constitucional, al final se hace una alianza. ¿Con de H.M.O.? De H.M.O. Que lo compensan, porque de H.M.O. se hace cargo de Coyique, y a de H.M.O. lo compensan con los colegios, ¿no es cierto? Esa es la tesis que tengo yo. Esa es la tesis, efectivamente. Entonces lo compensan, y de H.M.O. se convierte en una de las favoritas del régimen. Ya, hasta ahí está bien. En los llamados decretos de urgencia. Y estos decretos de urgencia, que es lo más delicado de todo esto, porque en el fondo de esta investigación lleva a lo siguiente. La única urgencia que había entre el año 2008 y 2009 era la urgencia de la crisis mundial. Claro. ¿Cierto? Entonces esto, en un rapto de keynesianismo... Que le dio a Alan García. Que le dio a Alan García, que en ese momento era un neoliberal total, y que lo contagió a Carranza, que era más ultraliberal, entonces decidieron gastar para que el país no se parara. Pero esto fue, además, una especie de bandera blanca para... Para la corrupción. Para que hicieran lo que hicieran con la plata. Entonces ellos decidieron qué obras eran las que priorizaban. Entonces se priorizaron colegios que estaban de pie, ¿no? Versus colegios que no existen en las provincias o que son de una sola casa. Pero ¿cuál es la acusación? Es decir, se ha gastado más de lo que debía. Sí, claro. Pero que además los decretos de urgencia no reflejaban prioridades. Se decidió postores a dedo. Se decidieron recursos. Los recursos se asignaron a dedo. No intervino la Contraloría, NIF, OCE, nadie. Y entonces estos recursos que se decidieron inicialmente después fueron creciendo y creciendo y creciendo. En todos los lados. El estadio subió de 20 millones a creo que 300 y pico millones. Y la consecuencia es cuál. Si el informe del Congreso dice efectivamente estos colegios se han construido con irregularidades. El responsable es el presidente García y el ministro Chang, el exministro Chang. Entonces, ¿cuál es la sanción para ellos? No, esto entra en proceso de judicializarse. ¿No? O sea, tendría que ir a pleno... ...con la legislación constitucional contra García sí le impidiría postular el 2016. ¿Esa es la disputa? Bueno, supongo que sí. Claro, supongo que sí. O sea, el tema, el juicio principal, no creo que la nueva comisión haya sido tan clara para decirlo, el juicio principal tiene que ver con todo el manejo de los decretos de urgencia, con todo el paquete de los decretos de urgencia. ¿Con el que se hizo el Estadio Nacional? El que se hizo el Estadio Nacional, con el que se hizo el Hospital del Niño, que todavía no funciona... En San Borja. En San Borja, con lo que se avanzó lo del tren. En fin, todas esas cosas. Todo eso está comprometido. Todo eso. Todo eso está en un paquetón de plata. La plata llega sola. La danza de millones. Ah. Claro. Entonces, pero hay una operación para proteger y blindar a Alan García y Chang Escobio. Claro, porque es una operación para mantener determinados frentes políticos. ¿Y tú cómo la ves? ¿Se la hacen o no se la hacen a Sergio Tejada, al congresista, al presidente de la Comisión? Yo siento que hay debilidad en el Ejecutivo y hay aliados del gobierno. Esto de registros públicos me está dando esa pauta. Es decir, que de repente pasa lo mismo que con el informe de Abogatán respecto de los Petroaudios en su momento. Es decir, no se aprueba el informe y por lo tanto ya queda ahí. Creo que esto se va a negociar en el contexto de esta vaina de la presidencia del Congreso y todo eso. Bueno, vamos a estar, ah, o sea que va a dar una ficha más en el ajedrez del poder político. Bien, bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa ahí.